Entre los condenados se encuentra Jorge Néstor Trócole y Gilberto Vásquez. Además, se imputó a tres militares y represores chilenos. El supremo italiano finalizó con el proceso que duró más de 20 años luego de la investigación abierta en el año 1998. Los implicados están condenados por la desaparición de personas de procedencia italoamericana, dirigentes de izquierda, así como también disidentes en el marco de la coordinación de dictaduras en América Latina en las décadas del 70 y el 80. Silvia Belisi, integrante de Familiares, Madres y Detenidos Desaparecidos, explicó a BTV Noticias la sensación que tuvo esa organización al conocer la noticia. Más que positiva, si bien es un juicio largo y bastante complicado que ha dejado algunas cosas en el debe, pero es una satisfacción muy grande que después de 22 años se haya logrado condenar cadena perpetua todos los casos de violaciones a los derechos humanos. se hizo justicia pero digamos que los familiares ahora seguimos en la otra lucha de que es saber dónde estamos ¿verdad? porque esa información está acá está acá en los archivos está acá en los que todavía quedan vivos y siguen haciendo un pacto de silencio por lo tanto hay que hacer valer este juicio y bueno seguir exigiendo a los estados que no debe haber más terrorismo y que se debe saber la verdad y abrir los archivos y buscar una 몰라 que no debe haber más allá sin debemos hacerlo y y vamos